¿Qué es la gamificación? ¿Y qué es el aprendizaje basado en juegos? ¿Existen diferencias entre ellas? Aquí te lo explico. Yo soy Gustavo Mañón y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. La gamificación y el aprendizaje basado en juegos son técnicas de aprendizaje que están revolucionando las experiencias de aprendizaje en los espacios educativos. Ambas brindan múltiples beneficios a los estudiantes, ya que enseñan a los estudiantes a que el error forma parte del proceso de aprendizaje. Descubren su entorno jugando y les permite interactuar socialmente, aprendiendo de esta manera a definir sus límites. A pesar de sus similitudes, ambas metodologías tienen sus diferencias. Por ejemplo, la gamificación consiste en adaptar la metodología lúdica a un entorno no lúdico. Y en el aprendizaje basado en juego, el juego está diseñado exclusivamente para el aprendizaje. En la gamificación, las reglas y los objetivos se diseñan en torno a las recompensas para avanzar. Y en el aprendizaje basado en juegos, las reglas y los objetivos se diseñan con base al aprendizaje. En gamificación, el contenido tiene definidos los puntos y recompensas. Y en el aprendizaje basado en juegos, los juegos tienen definidas las reglas y los objetivos. Así que no esperes más. Atrévete a innovar con gamificación y el aprendizaje basado en juegos. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar pendiente de nuestros eventos y noticias. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.